El hecho de que el dólar sea la divisa internacional hace que los Estados Unidos tengan una situación económica especial que no la tiene ningún otro país del mundo porque ellos cobran por cada transacción que se hacen dólares en el mundo y ellos tienen esa posibilidad de que su divisa, de su dinero sea la divisa internacional bueno, por aquella jugarreta que le hicieron al mundo en 1944 en Bretton Woods en aquella reunión en plena Segunda Guerra Mundial que consiguieron que vinieran ahí representantes de los diferentes países y ellos fijaron el precio del oro en función del valor de su divisa dijeron, bueno, la onza de oro va a valer 35 dólares y como eso se fijó, fue un acuerdo internacional de que la onza de oro valía 35 dólares pues todo el mundo quería usar el dólar porque era el precio que estaba establecido y así consiguieron que el dólar se convirtiera en la divisa internacional por tanto, los Estados Unidos llevan muchos años, décadas, ganando 600 mil millones de dólares solo por el hecho de que el mundo use su moneda por tanto, cuando vas a comparar a los Estados Unidos con cualquier otro país ya sabes que los Estados Unidos tienen esa ventaja por encima de cualquier país bueno, que de hecho, países como Francia, como Inglaterra, como Alemania dijeron, no señores, tenemos que acabar con la dictadura y el monopolio del dólar tenemos que llevarle a esta gente los billetes verdes mira, aquí tienen los billetes verdes, danos el oro y cuando todas esas potencias se pusieron de acuerdo para que los Estados Unidos tuvieran que abrir sus reservas de oro de Fort Knox y sacar el oro de allí ah bueno, pues entonces los Estados Unidos pues se fueron a Arabia Saudí presionaron al rey de Arabia Saudí para que entonces obligara a esas personas a mover el petróleo siempre en su moneda y a cambio, bueno, pues ahí aparecieron los petrodólares o sea, cuando se acabó el oro, pues los petrodólares y bueno, y así va la economía norteamericana o sea, de mal en peor fabricando dólares sin un respaldo productivo han llegado al punto en el que ya han dicho ya en 2001 en 2021 dijeron ya, es que ya la Reserva Federal dijo, no podemos seguir imprimiendo dólares con la máquina de hacer dólares sin un respaldo productivo entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? la única jugada que le quedaba activar la economía de guerra ¿y cómo se activa la economía de guerra? bueno, creando algún conflicto militar en el mundo donde ellos estarían implicados ¿y dónde lo hicieron? bueno, pues en Ucrania se echaron a andar la guerra de Ucrania para poder ellos seguir fabricando dólares sin un respaldo productivo pero la economía norteamericana está en unas condiciones pésimas cualquier economista sabe que ningún país se puede endeudar por encima del 50% de su Producto Interno Bruto los Estados Unidos en estos momentos están endeudados están al 138% de su Producto Interno Bruto o sea, es que no te puedes endeudar a esos niveles y los Estados Unidos mira cómo van entonces, ya se han convertido en un país totalmente beligerante porque ya saben que en la carrera financiera en la carrera científica en la carrera económica no pueden con el mundo están los chinos están otros países comiéndole la tostada entonces, ¿no le queda más remedio? qué bueno que hay que entrar a la guerra entrar a la guerra ¿qué es lo que le queda? ah, pero eso sí una guerra inteligente no una guerra en su territorio no, no, no una guerra por allá por Ucrania para que quedan nosotros como los buenos de la película arrastrar a la OTAN y a los países europeos a irse con los Estados Unidos porque Europa bien pudo haber dicho no, no, no ustedes húndanse húndanse ustedes ese es vuestro problema pero Estados Unidos los presionó militarmente a través de la OTAN por ejemplo entonces ha obligado a Europa bueno, a hacer esto que estamos haciendo o sea, meter a través de esta guerra en crisis también a los países a las economías europeas y bueno aquí en Europa se está viviendo como se está viviendo entonces se están empobreciendo lentamente todos los países europeos y también evidentemente los Estados Unidos nos damos cuenta menos porque ellos son los dueños de los grandes medios de comunicación y no te lo van a decir yo siempre recuerdo por ejemplo cuando Hugo Chávez allá en Venezuela cerró un canal de la televisión o sea, cuando Hugo Chávez intentó por todos los medios que hubiese una paridad informativa o sea, que todos los grupos políticos tuvieran un 33% del espacio televisivo y audiencia bueno, entonces cerró un canal de televisión y bueno, se dijo de todo este hombre es un dictador la dictadura mira cómo han cerrado comienza la guerra en Ucrania y los Estados Unidos cierran todos los canales de televisión todas las páginas rusas o sea, dijeron esta gente no va a contar la guerra la guerra la vamos a contar nosotros nosotros tenemos el monopolio de la información pero no has visto a nadie decir nada o sea, no has visto a nadie decir pero esto es una dictadura entonces al final ese es el gran problema los Estados Unidos imponen sobre el mundo una férrea dictadura y personas que están viendo eso no se escandalizan ah, pero se escandalizan con la dictadura cubana o sea, vamos a suponer que en Cuba hay una dictadura bueno, una dictadura que afecta a quién o sea, cuántas personas se ven afectadas por la dictadura cubana entonces, cómo es posible que tú seas tan sensible no, porque es que los cubanos no pueden votar al presidente porque imagínate el sistema electoral de Cuba no sirve o sea, tienes una sensibilidad para eso pero los Estados Unidos dicen nadie va a contar la guerra la guerra la voy a contar yo yo te impido que tú, de cualquier país del mundo puedas viajar a Cuba o sea, no puedes entrar en un buscador de vuelos no sé, dónde están las protestas dónde están los editoriales dónde está la gente diciendo algo cuando los Estados Unidos intentaron matar al pueblo cubano con el COVID o sea, impidiendo que llegaran a Cuba los respiradores las mascarillas o sea, impidiendo que en ese momento que el mundo tenía que estar unido en solidaridad no sé, cómo es posible que las políticas norteamericanas para matar a un pueblo directamente bueno, no sean noticias nadie diga nada a nadie le importa nada ese es el gran problema que tenemos en el mundo o sea, nos están contando el mundo de una manera y el mundo es de otra y eso es una cosa muy triste muchas veces hay mucha gente que no se entera de lo que está pasando en Cuba la gente pregunta ¿y Cuba cómo está? la gente no sabe lo que está pasando en Cuba y eso es uno de los grandes problemas porque si la gente supiera lo que está pasando en Cuba hubiera mucha más gente solidaria con el pueblo cubano pero la solidaridad con el pueblo cubano está torpediada porque mucha gente no entiende qué está pasando con Cuba la gente no sabe lo que está pasando con Cuba pero es que lo que está pasando con Cuba es terrible Cuba ha vivido algo está viviendo algo hace 60 años que no lo ha vivido en ningún otro país del mundo o sea, la situación cubana es totalmente anómala es totalmente atípica es algo terrible terrible ¿qué es lo que está pasando?